Esa noche para dedicárselo a mi compadre Aldo Zavala, La Habana de Texcoco, para Dexter TV, que no se compaga, para mi Sofi, para el Chaparro, para pequeña Noemí Segovia y su chiquita Segovia, para el Giovanni Trapattoni, ¿te vas a sacar la voz de la fusión o no? Eso chingado, se llama, se titula. Aldo se quiere como te quise, que apadecerá la herida que vea Dios mismo. ¡Ema nuevecitos, papá! Y eso sigue, se motiva. Porque digan lo que digan, hable lo que hable, murmuren lo que murmuren, y publiquen lo que publique, ladren perra. Se motiva toda, 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 todo, 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 todo. ¡Cuay, cuay, 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 cuay. ¡Elevemos al césil! ¡Ese cheló! ¡El más poderoso! Esta noche para mis compañeros El Cruzito Rojas La banda desde Brooklyn, Nueva York Me apresenta toda la potencia solidaria Desde el Tampandalgo Los Caipones Huesos Todo, todo, todo Chopeos del mar Vienen panapopos Papito, piecos, piecos Todo, 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 todos Incorregible, vengas Los payasos, locos, equisne No vinos sin dinero Esta noche para pincuas A sus arcángeles Un del gran poco, pero el amor Ay, ay, ay Al estilo poderoso Al estilo poderoso Miren para un lado, miren para un pete Esas cojas con ses, cojas con tu jing Esta noche ya presente El famoso Cristian El yo bonito para dormir Y yo enseño a él Ese niño se pique Se pique ¿Quién sabe? Van, 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 van Esta noche Para mamón la piche Ese chani Las caudillas del teatí Esta noche el colador es mi sueño Andala a bailar Pas, tolora a ya solidero Y se escriba en la plaquita a mí El choco Y como se motiva Ese auto poderoso Y ahora sí Que se motive La anda Al estilo poderoso Unos pa' delante, los gafatos, sonidos famosos, llamando a familia poderosa, llamando a mi David, hué, 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 familia poderosa. Ya llegó la LP Portese, es el chilo de Junior Mara, lágrimas de aflita que el cubano y el maticuas, la pequeña Tani Chopin, se va contigo, los fantamas de básquet, se va el más poderoso. Ya llegó la organización, pocos peros locos, pocos peros, peros, peros locos, 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 viene para el topo, el dato, viene para Manuel, el cristiano, el Juan, viene para el bato, el club, esta noche la famosa manía, papá, esa mera famosa manía de Puebla y de Escojo, ese Benviso, viene para esa fantasía, el famoso Ricardito, Sergio y Dexter, viene para un bonina. Esta noche el disco Tresanditos y toda la banda, sí señor, para Chaparro Montiel, próximamente famoso en su cumpleaños.